Pueden tomar su asiento, sean todos en esta mañana bienvenidos a nuestro servicio presencial donde sentimos la presencia del Señor de una manera exquisita ¿Cuántos saben que si Dios lo dijo, Dios lo hace? Solamente tenemos que creerlo Si Dios lo dijo, yo lo creo Y si yo lo creo, Dios lo hace Diga, el problema no está en Dios Diga, el problema está en Diga, en mi fe Por eso me gusta cuando decía, con mi fe yo lo voy a alcanzar Con mi fe yo voy a ver prodigios, yo voy a ver contentos, yo voy a ver milagros a mi favor Pero vamos a redimir bien el tiempo en esta mañana Porque queremos traerle una enseñanza de la palabra de Dios Que va a ser de tremenda edificación para tu vida espiritual Ahora conmigo rápidamente la escritura En Colosense capítulo 2 Colosense capítulo 2 Versículo 13 al 15 Colosense capítulo 3 Versículo 13 hasta el 15 Lo tienes Dice de esta manera Y a vosotros Diga, le está hablando a mí Diga, le está hablando a la iglesia La iglesia no son las cuatro paredes Vamos, diga, la iglesia soy yo La iglesia somos nosotros Somos el templo donde habita el Espíritu de Dios Diga, yo soy la iglesia Yo soy casa espiritual Y sacerdocio santo Ahora dice, y a vosotros Diga, a mí Estando muerto en pecados Y en la incircucición de vuestra carne Os dio vida juntamente con él Perdonando todos los pecados ¿Cuántos pecados me perdonó? ¿Hay algún pecadito por ahí que se los pidió el Señor? ¿Hay algún pecadito que el Señor dejó pendiente? Diga conmigo No El Señor me perdonó todos los pecados ¿Cuántos se sienten perdonados esta mañana? Ten cuidado porque dice que el diablo es el acusador de los hermanos Y lo que Cristo justificó Y lo que él perdonó El diablo no lo puede juzgar nunca más Por lo tanto, dice Estando muertos en pecado Y la circuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con él Perdonando Todos Me gusta ese día conmigo Todos Los pecados Y cuando la Biblia dice Todos son Son todos Tus pecados pasados Tus pecados presentes Y tus pecados futuros Se me quedó así, ¿no? Diga con un solo Diga con un solo Sacrificio Hizo perfecto Para siempre A los santificados ¿Dónde están esos santificados en esta mañana? Por eso es que usted es santo Porque usted ha sido santificado Y entró en una dimensión de santidad Ahora sigue diciendo 14 Dice Y anulando el acta de los decretos Aleluya Diga conmigo Anulando Dios mío Revocando Eliminando Cancelando El Dios mío Siento su presencia Diga conmigo El acta De los decretos Que había contra nosotros Que nos era contrario Quitándolo de en medio Y clavándolo En la cruz ¿Usted le da gracia al Señor por eso? Hello Hello Diga El acta De todos mis fechorías De todos mis pecados De todas mis transgresiones Cristo la cogió Y la clavó En la cruz Del Calvario Para siempre Y para que el diablo No te acusara Por lo que tú hiciste en el pasado Dice el Señor Tranquilo No solamente Me voy a ocupar De tus pecados Sino también Me voy a ocupar Del que te acusaba ¿Cuánto alabio Significa el Señor? Dice así Y despojando Diga Despojando A los principados Y a las potestades Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz Vamos Levanta tu mano derecha Y en esa victoria Yo soy más que vencedor Aproviéndolo la verdad Esta mañana No se me limite Diga Yo soy más Que vencedor ¿Sabe lo que significa Más que vencedor? Que usted es vencedor De vencedores ¿Alguien puede alabar Y glorificar al Señor? Aquí está diciendo El apóstol Pablo Vamos rápidamente Para retomar el mensaje Que el hombre Estaba muerto En sus pecados ¿Por qué? Porque todos sabemos Que el salario Que la paga Que nos da el pecado Por servirle Es la muerte Y como estábamos muertos En delitos y pecados Estábamos destituidos De la gloria De Dios ¿Qué significa muerte? Muerte espiritual Significa Ya conmigo Separación de Dios Donde el hombre Donde el hombre Donde el hombre vive Independientemente De Dios Porque vive En su propia voluntad Y ajeno A la voluntad Del Padre Isaías 59 Versículo 2 Dice Pero vuestras Iniquidades Dice conmigo Iniquidades La palabra Iniquidad Es sinónimo De maldad Dice Pero vuestras Iniquidades Han hecho Separación Entre vosotros Y su Dios Y vuestros Pecados Han hecho Ocultar De vosotros Su rostro Para no Oír La palabra Iniquidad Es sinónimo De maldad Por eso En el capítulo 51 Versículo 5 En salvos Dijo David En maldad Yo fui formado Y en pecado Me concibió Mi madre Dios mío Podemos hacer Una pregunta Entonces ¿Qué es lo que Traía ese vientre? ¿Me escuchó? Dice En maldad En iniquidad Yo fui formado Y en pecado Me concibió Mi madre Eso está tremendo Entonces La iniquidad Es la fuente Del pecado Y cuando Tú y yo Vinimos a Jesús Dice que Él nos limpió De todo pecado Y de toda ¿Qué? Diga De todo pecado Y nos limpió De toda maldad La Biblia Da varias Definiciones de pecado Y yo tomé dos Para poderlo definir Uno es El pecado Por comisión Y otro es El pecado Por omisión El pecado Por comisión En primera De Juan Capítulo 3 Versículo 4 Dice que es La acción De pecar A sabienda Que lo que estoy Haciendo es malo Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 4 Apúntalo Dice El que peca Infrige También la ley Porque el pecado Es la infracción De la ley Entonces Pecado Por comisión Es conocer Lo malo Saber lo que es malo Pero me da la gana De hacer lo que es malo Porque me da satisfacción Y me gusta hacerlo Eso es Pecado Por comisión Lo segundo Es pecado Por omisión Que es que tú sabes Lo que es bueno Tú conoces Lo que es bueno Sabe hacer lo que es bueno Pero no lo hace Santiago capítulo 4 Versículo 17 Dice El que sabe hacer lo bueno Y no lo hace Es pecado Entonces Miren para acá Entonces pecado No es solamente Hacer lo malo Sino también Dejar de hacerlo Bueno Cuando tengo la oportunidad Para hacerlo Pastor ¿Y eso es bíblico? Claro que sí En una oportunidad Viene un maestro De la ley Y le hace una pregunta A Jesús Escucha Estoy hablando De un fariseo Un maestro De la ley Y le dice Señor ¿Cómo puedo alcanzar La vida eterna? Jesús le dice ¿Qué dicen los mandamientos? Dice Aparazas Y a tu Dios Con toda tu mente Con toda tu alma Y con todo tu corazón Y a tu prójimo Como a ti mismo Dice Bien has dicho Le dijo Jesús Haz esto Y vivirá Ahora Él para probar al Señor Le dice Bueno yo sé Las cosas que tengo que hacer Acerca de Dios Pero ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús entonces Le cuenta una parábola Le dice Un hombre Descendía De Jerusalén A Jericó Y en el camino Fue asaltado Fue golpeado Maltratado Lo hirieron Y lo dejaron desnudo Tirado en el camino Y sabe que Por allí pasó Un levita Y mirándolo de lejos Se desvió Del camino Y siguió apresurado Al poco rato Pasó un sacerdote Y mirándolo de lejos Cuando dice Mirándolo de lejos Está diciendo Que no quería Involucrarse en eso Y mirándolo de lejos Se fue Pero dice que Un samaritano Dios mío Aquí hay muchos Diga conmigo Samaritano Un samaritano Que pasaba Por aquel lugar Dice que lo vio Tirado en el camino Y se acercó ¿Sabe por qué Se acercó? Dice la Biblia Porque fue movido A misericordia Diga conmigo La misericordia Me mueve La misericordia Me activa A suplir La necesidad De una persona Que esté en un momento Determinado Pasando por una crisis Hay dos palabras Que parecen iguales Pero no son iguales Una es Compasión Y la otra Es misericordia Compasión Es darme lástima Es tener Comiseración Por lo que tú Estás padeciendo En un momento Determinado Como me duele Lo que está pasando Aquella persona Pero es solamente Un sentimiento Diga conmigo Un sentimiento La misericordia Te mueve A suplirle Ese sentimiento La misericordia Te mueve A la acción Dice que El samaritano Movido A misericordia Se le acercó Lo primero que hizo Fue Observar Sus heridas En que condición Estaba tirado En el camino Cuando dice Observar las heridas Estaba diciendo Mirando a ver De que manera Lo podía ayudar Eso es lo que hace La misericordia La compasión Te da el sentimiento Pero la misericordia Te mueve A suplirlo Dice que Él comenzó A mirar Las heridas Y dice Que sanó Sus heridas Con vino Y con aceite El aceite Tipifica la unción Del Espíritu Santo Y el vino Es el gozo Que produce La presencia De Dios En nuestra vida Cuando estamos Llenos de Él Aleluya Le sanó Sus heridas Lo tomó En sus brazos Lo puso En su cabalgadura Eso significa Que el tipo Se fue caminando Y el herido Se fue en su caballo Llegó al hotel Lo dejó En un lugar seguro Y le dijo Al hotelero Oye Yo necesito Que tú me lo cuides Y si algo Él necesita Dáselo Porque yo te lo pagaré Diga Misericordia Dice el Señor Misericordia quiero Y no sacrificio Ahora Jesús Le hace una pregunta Al maestro de la ley Le dice ¿Cuál de estos tres Tú consideras Que es tu prójimo? Dice Señor El que tuvo Del misericordia Le dijo Por lo tanto Ves tú Y haz Lo mismo Ahora Pero espérate un momentito Déjeme Esto me da pie Para hablar De ciertas cosas Que nosotros Necesitamos saber Lo primero Lo primero Que tanto el sacerdote Como el levita Eran personas Escogidas por Dios Como lo es usted La función De un sacerdote Es presentar El pueblo A Dios Y traer Y traer Y traer la presencia De Dios Al pueblo En otras palabras La función De un sacerdote Era acercar a Dios A los hombres Y los hombres A Dios Y la función De un levita Era trabajar En el templo La herencia Que le había dado Dios A los levitas Era el mismo Trabajar para mí Full time Los que movían El tabernáculo En el desierto Los sacerdotes La línea sacerdotal Tenía que ser levita De hecho El primer sacerdote Que existió En Israel Fue Arón De la tribu de Leví Hermano de Moisés Entonces Lo que te quiero decir Con esto es Que ellos eran Hombres Escogidos Por Dios Con un plan Y un propósito Pero allí estaba Un samaritano El problema Que tenían Los judíos Y los samaritanos Es que eran enemigos Enemigos culturales Enemigos religiosos Tenían hasta Un conflicto Étnico Porque los samaritanos Eran una mezcla De varios países Y como ellos Estaban mezclados Con gentiles Y con todo tipo De personas Dios le había prohibido Que se juntara Con ellos ¿Te acuerdas Lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Por camino De gentiles No vaya Sino solamente A las ovejas Perdidas de Israel Porque a los suyos Vino ¿Cuántos saben eso? Entonces Eran enemigos El conflicto Que tú ves Ahora mismo Entre Dios mío Entre Israel Y los palestinos Es precisamente El mismo conflicto Que existía En los tiempos De Jesús El deseo De los árabes Es desaparecer De los mapas A los israelitas Hay un conflicto Hay un conflicto ¿Sabes cuál es El problema mayor De Israel Y los palestinos En estos momentos? ¿Cuándo has visto Lo que está sucediendo En el Medio Oriente? ¿Sabes cuál es El problema De Israel Y los palestinos? El problema De Israel Y los palestinos Es territorial Israel Israel es una cosita Así En medio del mapa Y por ese pedacito De tierra Han tenido Un conflicto Eterno El problema De ello Principalmente Es territorial ¿Ha oído usted Hablar de los asentamientos? Los asentamientos Son colonias Son casas Que están fabricando Los israelitas En tierra Que ellos Obtuvieron En la guerra De los seis días En el año 1967 ¿Cuántos recuerdan De eso? En el año 1967 Hubo una guerra Entre palestinos E israelitas Que se llamaban La guerra De los seis días Los israelitas Conquistaron Territorios Y lo anexaron A ellos Entonces Ellos comenzaron A construir Asentamientos Colonias Casas Para todos aquellos Que regresaban A su país Tuvieran algún lugar Donde vivir Entonces Ellos no aceptaban De que el pueblo De Israel Estuviera haciendo Asentamientos Colonias ¿Por qué? Porque ellos saben Que al hacer Asentamientos Y colonias Pues ya se estaban Posesionando De la tierra Y eso Lo llevaron A las Naciones Unidas Yo no veo Mucho película Porque a mí Película es mentira Y de mentira Está lleno el mundo Pero si veo Muchas noticias Me empapo Escucho Y entonces Todo se lo llevaron A las Naciones Unidas Y había un conflicto Mundial A través de naciones Por culpa De Palestina Y Israel No sé si ustedes Se acordarán Que en el año 2017 Donald Trump Publicó Mundialmente De que Él Aceptaba La ciudad De Jerusalén Como la capital De Israel Él dijo Es tiempo De que el mundo Reconozca A Jerusalén Como la capital De Israel Cuando él dijo eso Hubo un conflicto De ambas partes Que empezaron A tirarse fuego Cañonazos Piedras Murieron como 50 personas En esa época Ahora El 14 de mayo De 2018 Cuando Israel Cumplía Exactamente 70 años De haberse establecido Ustedes saben Que el 14 de mayo De 1948 Israel se estableció Como nación ¿Te acuerdas Lo que había dicho El señor En un día Dijo Crearé una nación El año 1948 14 de mayo Precisamente Israel se estableció Como un estado Ahora El 14 de mayo Del 2018 Cuando cumplía 70 años Dice Donald Trump Vamos a hacer algo La embajada De los Estados Unidos Que está En Tel Aviv La vamos a trasladar Para Jerusalén Había una resolución En el gobierno De los Estados Unidos De que reconocieran A Jerusalén Como la capital De Israel Pero ningún presidente Se atrevía a hacerlo Porque Es como Coge una papa Caliente en la mano Se iba a meter En conflicto Con todas las naciones El mundo entero Se te iba a venir arriba Entonces también Había una ley Que tú podías Derogar Esa decisión O sea Tú lo hacías Si tú querías Y si no Firmabas Y no lo voy a hacer Y no había ningún problema Pero ¿Qué pasa? Que Donald Trump Dice No solamente Reconozco A Jerusalén Como la capital De Israel Sino la embajada Que está En Tel Aviv La voy a trasladar Para Jerusalén Para confirmar Lo que yo estoy diciendo Aquellos A los que se convirtió Y fue Un tremendo conflicto De hecho Era tanto La resistencia palestina Que había Contra Israel Que en el año 2005 Yo no sé Si usted se acuerda Del presidente Que estaba Antes De Tanjajo Que se llamaba Ariel Sharon Él Le dio La franja De Gaza A los palestinos Ahora si tú Te das cuenta Esa acción De Ariel Sharon O Sharon Desde ahí Es donde le están Mandando los cohetes A Israel Años anteriores En el año 1981 El presidente Que estaba A cargo Del país Le entregó La llanura Del Jordán También A los palestinos Lo que te quiero decir Con esto Es la presión Que había Cultural Espiritual Y territorial En el medio oriente En los tiempos de Jesús Dice que este hombre Iba desde Jerusalén A Jericó Eso significa Que él era Judío Y dice que Venía de Jerusalén Hasta Jericó Y fue asaltado Y el hombre Que lo ayudó Te lo voy a poner En otras palabras El hombre que lo ayudó Era un palestino Dice que el palestino Fue movido A misericordia Lo que no hubo En los escogidos Hubo En los enemigos ¿Qué me quiere decir Con eso Pastor? Que muchas veces El pecado No es solamente Hacer lo malo Sino dejar De hacer lo bueno Cuando tengo La capacidad Para hacerlo ¿Me escuchó Me escuchó Esa parte Entonces le digo Toda esta historia Para que tengas Más conciencia De lo que Jesús Estaba diciendo En cuanto al sacerdote En cuanto al levita Y en cuanto al samaritano Sin embargo Muchas veces La persona atea La persona que no Conoce al Señor El gentil De afuera Actúa Mucho más Aceptable Que lo que actúa Un creyente Entonces el pecado No es solamente Hacer lo malo Sino dejar De hacer Lo bueno Si nosotros Queremos crecer Si nosotros Queremos fructificar Si queremos Ver a Dios Actuar en nuestra vida Tenemos que poner El pecado de lado Si queremos crecer ¿Cuántos quieren crecer? Hay veces que pensamos Que el hombre Es el que nos da el crecimiento El crecimiento Depende de tu relación Con la fuente Que da el crecimiento Que es Dios Pablo dijo Yo planté Apolo regó Pero el crecimiento Lo da quien? Lo da Dios Ahora No se puede crecer Con pecado El pecado Es una limitante Para poder crecer ¿Sabe lo que dice El Salmo? Capítulo 1 Versículo 5 Si quiere anótalo Por favor Esto es para los que Se quieren levantar Esto es para los que Quieren estar de pie Esto es para los que Quieren crecer Y madurar En el Señor Esto es para los que Quieren echar a andar Sus dones Sus talentos Sus habilidades En otras palabras Para el que Se quiere poner En las manos Del Señor Para ser un instrumento De poder Mira lo que dice Salmo 1 Versículo 5 Lo pueden leer conmigo Dice Porque no se levantarán Los malos En el juicio Ni los pecadores En la congregación De los justos La segunda condición Del hombre Que menciona El apóstol Pablo Es la incircuncisión De la carne Cuando hablamos De incircuncisión Estamos hablando De que? Estamos hablando De la ley Estamos hablando De pacto Estamos hablando De ritos Que significa Circuncidar La palabra Circuncidar Significa Realizar una Circuncisión Circular En el prepucio O la piel Que recubre El extremo Del pene De los hombres Esto se hace Por motivos Religiosos Por motivos Cultural O por Motivos médicos Yo creo que Hoy por hoy En los Estados Unidos 90% De los niños Que nacen Se le hace La circuncisión Los padres Tienen la opción De hacérsela O no hacérsela Me imagino Que en Israel Por un asunto Cultural Y religioso La mayoría De los niños Se la hacen Entonces Como se le ocurrió Esto A Dios Dios se le ocurrió Esto como un pacto Como una señal Para que el hombre En su propia piel Sintiera El mandato De Dios En Génesis Capítulo 17 Versículo 10 Al 14 Dios le da A Abraham La circuncisión Como una señal Pero antes de eso En el mismo capítulo 17 Dios se le aparece Y le dice Abraham Yo soy el Dios Todopoderoso ¿Cuántos saben Que Él es El Todopoderoso? Anda recto Delante de mí ¿Y sabe qué? Yo te voy a bendecir Y te voy a multiplicar Y haré un pacto contigo ¿Cuántos saben Que el Dios Que nosotros adoramos Es un Dios de pacto Y que Dios Cumple su pacto Hasta la tercera De la cuarta generación De aquellos Que le obedecen Mi familia Está bajo un mejor pacto Establecido Sobre mejores promesas El hombre No cumple los pactos Pero Dios Es un Dios de pacto Y lo cumple Hasta la tercera La cuarta generación De aquellos Que le aman Y que le obedecen Y le dicen ¿Sabe qué? Este es el pacto Que voy a hacer contigo Uno Te voy a hacer Padre de muchedumbre Padre de multitud Pero antes Te voy a cambiar El nombre Cada vez que Dios Cambiaba el nombre Le daba Una nueva identidad Y con esa nueva identidad Le daba Una nueva función Le dice No te llamará Más Abraham Estoy en el 17.5 Sino Abraham Será tu nombre Abraham Significaba Padre enaltecido Pero ahora Abraham Sería Padre De multitudes Pero ¿sabe qué? A tu esposa No le abujan La condición que está También le voy a cambiar Su nombre El nombre de Sarai Significaba Princesa Y ahora Dios le dice Le voy a quitar El nombre de Sarai Y le voy a poner El Sara Sara significa Madre de naciones Porque de ellas Saldrá un pueblo De reyes Y saldrán multitudes Y le cambia el nombre En el capítulo 17 Versículo 15 Léalo Ahí le está cambiando El nombre Apúntalo Mire para acá Cada vez que Dios Hace un pacto Da una señal Y Dios le dice En el capítulo 17 Versículo 10 Al 14 Este es mi pacto Este es mi pacto Entre Dios Entre Dios y los hombres Era la circuncisión Todo varón Tenía que circuncidarse Dice El nacido en casa Y el comprado Por dinero A cualquier extranjero Es el circuncidado Nacido en tu casa El comprado por dinero El esclavo Y estará mi pacto Entre vuestra carne Por parto perpetuo Dice el capítulo Y el varón Incircunciso ¿Verdad? Y el varón Incircunciso El que no hubiere Circuncidado La carne De su prepuncio Aquella persona Será cortada De su pueblo Ha violado Mi pacto ¿Sabes lo que está diciendo? Tiene que morir ¿No te acuerdas Cuando David Se le presentó A Goliat Que fue el que le dijo ¿Qué se piensa Este incircunciso Para provocar A los escuadrones Del Dios viviente ¿Sabes lo que le está Diciendo a mi? Yo pertenezco Al pacto Y como yo Pertenezco A un pacto Dios está conmigo ¿Cuántos pertenecen Al pacto? ¿Cuántos pertenecen Al pacto? Tú y yo Estamos bajo Un mejor pacto Establecido Sobre mejores promesas A través de la sangre De Jesucristo Esto está para Para una conferencia Todo el día Pero no podemos Fíjate que tan serio Era el pacto Entre Dios Y los hombres Que en una oportunidad Dios quiso matar A Moisés ¿Se acuerdan ustedes? ¿Por qué? Porque no había Circuncidado A su hijo Si quiere busca El texto Para que lo vean Éxodo 4 24 26 Dice Y la convenció En el camino Que en una posada Jehová le salió Al encuentro Y quiso matarlo A Moisés Entonces Séfora tomó Un pedernal afilado Y cortó El prepucio De su hijo Y lo echó A sus pies Si tú quieres Estar bajo El pacto Y me quieres Servir Tienes que obedecerlo Dice Entonces Séfora tomó El pedernal afilado Y cortó El prepucio De su hijo Y lo echó A sus pies Diciendo A la verdad Tú me eres Un esposo De sangre Así lo dejó Ir Y ella dijo Esposo de sangre A causa De la circuncisión Es decir Dios había dicho La persona Que viole El pacto Tiene que ser Cortada La iniciativa Que no tomó Moisés Tomó la esposa ¿Qué me está diciendo Pastor? Que hay veces Que los hombres De Dios Estoy hablando De hombres de Dios Hombre escogido Hombre insigne Como Moisés Le falla En el pacto Y es ahí Cuando la mujer Tiene que entrar Y hacer su papel Como Séfora Ponerse de pie Ponerse la brecha Por su casa Por su familia Por sus hijos Lo que no haga el esposo Aunque sea creyente Aunque sea cristiano Aunque sea ministro Lo que sea Para eso Dios nos ha dado La ayuda idónea Para la que no hagamos Nosotros Ella lo complemente ¿Dónde están Esas mujeres idóneas? Los hombres Dale un fuerte aplauso A esas mujeres idóneas En esta mañana Aleluya Ahora Jesús tenía Tremendos problemas Con los fariseos Por causa Precisamente De la circuncisión Porque ellos Querían Servirle a Dios Modificando El pacto De una manera Que Dios No aprobaba Por ejemplo Cuando Jesús Llegó Al estanque De Bethesda Y había un hombre Que tenía 38 años Allí Paralítico Jesús le dijo ¿Quieres ser sano? Señor No puedo Ustedes saben Todo eso Le dijo Toma tu lecho Y anda Y dice la Biblia Que ese día Era día de reposo ¿Qué pasó? Que cuando Los fariseos Los legalistas Los religiosos Vieron que el paralítico Llevaba su lecho Le dijeron No es lícito Que lleves tu cama Porque es día de reposo No te es lícito No te es permitido Y él le dijo ¿Sabe qué? El que me dijo Levántate y anda Me dijo También toma tu lecho ¿Cuánto puede calabario? Es decir el Señor El Señor No hace la obra media Él la hace completa Entonces por esa causa Buscaban a Jesús Para matarlo Para juzgarlo Y para condenarlo ¿Por qué? Porque había violado El día de reposo Ahora Aquí Los religiosos En Juan capítulo 7 Y ya cierro con esto Porque ya no me queda tiempo Juan capítulo 7 Versículos 22 y 23 A mí me gusta la palabra Me gusta escudriñarla Mira Vamos a leerle 19 Dice Jesús Le está hablando A los fariseos Dice No os Dios Moisés La ley Y ninguno de vosotros Cumple la ley Dice ¿Por qué procuráis Matarme? Respondió La multitud Y le dijo Demonios tienen ¿Quién procura matarte? Jesús respondió Y le dijo Una obra hice Y todos Os maravilláis Por cierto Moisés Os dio la circuncisión No porque sea de Moisés Sino de los padres ¿Por qué dice De los padres? Por el padre Abraham Dios le dio En la circuncisión Como una señal De pacto Y en el día De reposo Circuncidáis Al hombre Me está escuchando Cantaron Lo que le acabo De leer Ellos Perseguían A Jesús Lo querían matar Porque violaba La ley Porque sanó Un hombre Él no hizo nada Solamente dijo Levántate y anda Y el hombre Que estaba paralítico Se levantó Anduvo Y se fue Eso es todo Lo que hizo Jesús Sanar a un hombre Sin embargo Los que lo acusaban En el día De reposo Cogían al hombre Le cogían su miembro Viril Y se lo circuncidaban Derrababan sangre En el día de reposo Y Jesús termina Aquí diciendo Si recibe El hombre La circuncisión En el día de reposo Para que la ley De Moisés No sea quebrantada Os enojai conmigo Porque en el día de reposo Sané completamente A un hombre No juzgáis Según las apariencias Sino juzgar Con justo Juicio Que es lo que le faltaba A ellos Estaban fuera de De juicio Porque no tenían Revelación No tenían discernimiento Del tiempo Que estaban viviendo Y estaban aferrando A una ley Que ellos mismos Habían modificado Y no la cumplían Como debían de cumplirla Y sin embargo Al que hacía algo A favor De alguien Que estuviera necesitado Ellos los juzgaban Es más Dice que procuraban matarlo Entonces Aquí yo no puedo continuar Porque el tiempo Se me fue Pero aquí hay muchas cosas Que tenemos que aprender Porque si la circuncisión Es un pacto perpetuo ¿Por qué hoy Los creyentes No se les circuncidan? ¿Qué pasó Con la circuncisión? ¿Dónde quedó La circuncisión? La semana que viene Vamos a seguir Con este tema Que es de grande importancia Padre En el nombre de Jesús Te damos muchas gracias En esta mañana Por poder estar aquí Por poder aprender Tu palabra dice Es mejor estar un día En la casa de Jehová Que mil fuera de ello Antes cogería estar yo En la casa de Jehová Que habitar en moradas De maldad Hoy tu pueblo Se ha determinado Venir aquí Para aprender Para inquirir Para regocijarse En tu presencia Pero por sobre todas Las cosas Para adorar tu nombre Te adoramos Y te bendecimos Y te damos gracias Por la enseñanza De esta mañana Por capacitarnos Por capacitarnos del tiempo Que actualmente Estamos viviendo Señor Gracias Porque tu nos da la revelación De conectarnos Con el antiguo pacto Y el nuevo pacto Para ver Donde estamos parados Hoy A través de Jesucristo Permítanos Señor Poder ver A través de tu Santo Espíritu Lo que nuestros ojos Naturales Nos pueden ver De entender Con la mente espiritual La revelación De tu palabra Que con una mente Natural Nos parece locura Permítanos Señor Servirte En estos últimos tiempos Somos la generación Más privilegiada Que ha existido Durante generaciones La generación Que está preparada Para ver al Mesías Venir a buscar A su pueblo Sabemos que estamos En tiempos difíciles Todas las señales Se han cumplido Y el Señor Viene A buscar A su iglesia Estamos bajo Un mejor pacto Establecido Sobre mejores promesas El Dios De pacto Que resucitó Jesucristo Entre los muertos Si es que hemos Partido Señor Y no estamos En nuestro cuerpo Resucitará Nuestros cuerpos Mortales Y aquellos Que vivimos Aquellos Que estamos Vivos Seremos Arrebatados Para estar contigo Para siempre En el cielo Permítanos Vivir Para verte Ya sea Que vivamos O ya sea Que muramos Permite Que podamos Verte Sálvanos Señor Porque somos Tuyo Pueblo Tuyo Somos Y oveja De tus prados Nunca más Señor El pecado Se puede Señor El de nosotros Porque no Estamos Bajo la ley Estamos Bajo la gracia Y con un Solo sacrificio Tu santificaste A tu iglesia Para siempre Y estamos Sentados En los lugares Celestiales Viendo tu gloria Manifestándose En nuestras vidas En nuestra familia En nuestros hijos En nuestra descendencia Gracias Señor Porque esta gloria Que palpamos hoy La veremos siempre De gloria En gloria Y de poder En poder Veremos Veremos tu manifestación A favor de nosotros Te remitimos a ti Toda la gloria En esta mañana Todo el reconocimiento Y todo el poder Es para ti Nunca nosotros Nos damos la gloria No tomamos lo que es tuyo Te la remitimos a ti Desde ahora Y para siempre Al que está sentado En el toro Y al cordero Sea la gloria Sea la alabanza Sea el poder Y el imperio Por los siglos De los siglos De los siglos Y todo el pueblo Del Señor Dice Amén Y amén Un fuerte aplauso Al Señor En esta tarde ya Aleluya Sentimos su presencia Gracias Te damos